¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Para los que no, simplemente decirles esto. Busqué durante muchos años llenar un vacío que no lograba llenar con nada. Lamentablemente en ese proceso y en esa búsqueda recurrí a cosas que no me hicieron bien, me hicieron mucho daño. Pero con el tiempo, gracias a Dios, Jesús llegó a mi corazón y ya va a ser casi ocho años de que mi vida cambió por completo, donde le entrego mi corazón a Jesús. Y hoy puedo estar arriba de este escenario pudiendo disfrutar sin la necesidad de recurrir a ningún vicio y a nada que me haga no solamente daño a mí, sino también a mi entorno. Esta noche quiero decirte, corrientes, amada, que si estás pasando por un proceso difícil, te refuges en Dios y que puedas entregarle todas tus cargas a Dios. Y te lo hice una persona que lo tenía todo para ser feliz, pero no lograba hacerlo, porque hay un vacío en tu corazón que solamente tiene la forma de Jesús. Así que por más que intentes llenarlo con cosas materiales, con vicios o con lo que te puedas imaginar, no lo vas a lograr, porque esa forma en tu corazón solo tiene la forma de Jesús. Y en esta noche, como lo hacemos en Can Show, yo quiero orar por todos ustedes y por todos nosotros, los que estamos aquí arriba del escenario también, a toda la gente que estuvo trabajando incansablemente para que este concierto se dé a cabo, a toda la gente que está en cada puesto, a la gente de limpieza, de seguridad, la gente que está con las ambulancias, a todos los que arman y desarman escenario, estructura, luces, sonido, pantalla. Hay mucha gente trabajando para que esto se pueda lograr. Así que vamos a orar en esta noche y declaramos para todos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendición, sanidad, prosperidad, paz, amor y todo lo hermoso, lo glorioso, lo poderoso y lo sobrenatural que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esta vida. Gente linda, Dios me los bendiga. Gracias por esta noche maravillosa. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. Sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen. ¡Dónde! 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 Luna, luna, luna ¡Sac werde yo! Luna, luna, luna ¡Dios, en su corazón y me muero! Digo yo ahora te está olvidando Ya no Digo yo Córdoba crees con ti Con mi sentido ya te vas a venir Estoy durando de bien, mientras que lo eres ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, ¿por qué voy a ir de mí? Si hace tiempo que se está borrándome Ya vuelvo a decirle a mi amor, ¿por qué voy a ir de mí? Después de tomar el pie de mí Porque ahora no te llegas ni la menor Después te viniste a buscarme Si no se olvidiste a retrozarme No me ves Decime si viniste a buscarme No me ves Si no se olvidiste a buscarme No me ves No me ves Decime si viniste a buscarme No me ves ¡Gracias! 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 El día tranquila, yo no guardé debajo de ello Estás soñando, es lindo Dice que es tan claro Y si llega a llover No te preocupes, está cuidado No te desgazador Y yo me acuerdo en el año Ya no puedo sentir, yo no creo Yo no me siento Si ya no pierdo el segundo Y yo me acuerdo en el año Y yo me voy a decir Y yo me voy a decir Y yo me voy a decir Bueno, es nada para mí Porque ya no me voy a decir Y yo me voy a decir Y yo me voy a decir Y yo me voy a decir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!